Empecemos. Continuando con el estudio de lengua y literatura que estábamos viendo en este módulo. Nos vamos a ir. Ya nosotros la semana pasada dimos las primeras lecturas. Sí, hablamos justamente sobre lo que es el inicio, ¿verdad? El poema, sí. A ver, si me hace el favor, yo le voy a dejar desactivando el micrófono y solamente cuando se lo solicita lo activa para responderme algo. Muchas gracias. Ahora sí, continuando. Nos vamos a la página número 19. Antes de la 19 tenemos la página número 18, donde tenemos un poema, el poema vigésimo de Pablo Neruda. En la página número 19 tenemos una pequeña biografía. ¿De quién fue este poeta chileno? Entonces, mira, Pablo Neruda, otra vez. Lourdes, segunda vez que le digo, por favor, el micrófono se lo activa cuando yo lo solicite. En este momento no. Muchas gracias. Entonces, Pablo Neruda, de nacimiento, el nombre verdadero fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto. ¿Sí? Pablo Neruda simplemente era un pseudónimo. Fue un poeta chileno considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. También fue un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. La poesía de Neruda oscila entre el amor y la exaltación de la belleza femenina. Poco antes de su muerte recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. En 1924 publicó su famoso libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Una obra muy reconocida en el mundo. Entonces, aquí tenemos las actividades. Estas actividades son en base a este poema. Este poema yo lo voy a enviar. Yo lo voy a enviar para que usted lo lea. Al igual que la anterior asignación, les voy a dar una hora de tiempo para que ustedes lean y vayan respondiendo en base a lo que es las actividades. Vámonos a la página número 20. Hablemos de las contradicciones y ambigüedades. Entonces, dice, los textos que producen las personas pueden dividirse en dos grandes grupos. Aquí tenemos literarios y no literarios. Los literarios, es decir, los primeros son textos que se desarrollan en el ámbito de la ficción y que tienen como finalidad causar en el lector un placer estético. Entonces, fijémonos bien. Todo texto literario nos causa a nosotros un placer estético. Los segundos, es decir, los no literarios, en cambio, se desarrollan en el ámbito de lo real y tienen como finalidad expresar o informar algo. El autor de un texto literario procura que su mensaje llegue de la manera más bella al lector. Mientras que el autor de un texto no literario espera que su mensaje llegue al lector de una forma clara y efectiva. De este modo, encontraremos que algunos elementos de la lengua son ideales para los textos literarios porque embellecen la expresión, pero resultarían perjudiciales para otros textos que pretenden informar de manera clara. Entonces, aquí tenemos la primera parte que se llama la contradicción. La contradicción y la ambigüedad pueden ser recursos de la lengua muy útiles para expresar sentimientos complejos, como el amor, pero en el caso de que utilicemos la lengua para informar sobre algo al lector de la manera más clara en un texto científico, por ejemplo, la contradicción y la ambigüedad entorpecerían el proceso de la comunicación. Imagina que en tu libro de lengua y literatura, para primero de bachillerato, el autor decida definir algún concepto de la siguiente manera. El adjetivo es una categoría verbal que califica o determina el sustantivo, por lo tanto, el adjetivo jamás calificará ni modificará de ninguna forma el sustantivo. O sea, todo resultaría muy confuso, ¿verdad? Pues a fin de cuentas, eso es la contradicción. Una afirmación y una negación que se oponen una a la otra y recíprocamente se destruyen. Para estar de seguro de eso, fíjate en la etimología de la palabra contradecir. Solo con observar la palabra podríamos definir la contradicción contraria. ¿Cómo decir lo contrario de lo que se ha dicho previamente? ¿Sí? Entonces, si hablamos nosotros de la contradicción, muchas veces lo encontramos a diario vivir ciertas acciones. Por ejemplo, usted le dice algo a alguien y ese alguien inmediatamente le responde, sí, pero no. O sea, eso es una contradicción. O es sí o es no. ¿Verdad? Entonces, ese ejemplo lo podemos encontrar, ya le digo, muchas veces a diario. Porque la gente muchas veces no entiende los conceptos. Vamos a lo segundo. Hablemos de la ambigüedad. La ambigüedad, cuando decimos que en un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado no es claro, porque puede interpretarse de varias formas. Sin embargo, a diferencia de la contradicción, la ambigüedad no nace solamente en el texto de un autor, que por descuido o intencionalmente ha permitido una ambigüedad, sino que le encontramos que la ambigüedad es una propiedad del lenguaje mismo. La ambigüedad puede surgir también en cosas como el siguiente, en lo que la oración nos deja ver claramente a qué sustantivo corresponde el adjetivo. Entonces, llamamos ambigüedad, llamamos ambigüedad justamente a palabras que tienen, si se puede decir así, un doble significado, por lo que comúnmente decimos muchas veces que las palabras se las definen en doble sentido. Y es porque justamente nuestro idioma se presta para eso. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a realizar un texto, tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de las palabras. Acuérdese que las palabras muchas veces con una coma, con una tilde, con una letra, cambian totalmente su significado y por ende el sentido de la comunicación varía. Entonces, vamos a ver ejemplo. ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Entonces, ¿cuál es la ambigüedad ahí? No queda claro si han puesto un asiento o una institución financiera. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra palabra ahí? Nuestra palabra ahí es banco. Bueno, el banco significa dos cosas. Un asiento o significa aquella institución financiera donde usted va a depositar dinero. Segundo ejemplo. Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. Viene la ambigüedad. ¿Quién es la temperamental? Mónica o Sofía. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otra ambigüedad, pero en este caso es de sentido. Porque no se especifica claramente cuál de las dos personas, cuál de las dos personas es la temperamental. Entonces, así las ambigüedades propias del lenguaje deben de ser resueltas al momento de producir un texto en el que la transmisión del mensaje debe ser un proceso eficaz. Pero bueno, ¿para qué tipo de texto nosotros tenemos que procurar que esta ambigüedad sea lo más clara posible? Justamente para los textos no literarios. No literarios. Los textos que son informativos. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. En los diarios. Estamos hablando de los periódicos que nosotros vemos a... El diario vivir, el universo, la extra, el telégrafo. ¿Sí? Hay momentos, hay momentos en que hay artículos que son informativos. Los artículos informativos tienen que ser precisos. Tienen que ser claros. Tienen que ser efectivos. Porque si no, simplemente su fin no sería el indicado, el adecuado. Si es informar o causar incertidumbre, ¿verdad? Confusión. No se cumpliría el fin determinado que es transmitir un mensaje de forma clara y efectiva. Ahora, tenemos aquí una actividad. Tenemos una lectura que habla sobre el dios Apolo. Dice, él, el dios Apolo, con esta esperanza y deseando seducirme con regalos, me dijo, No, elige lo que desees, donceña de Kumas, obtendrás tu deseo. Cogí un puñado de polvo y se lo mostré. Le pedí insensata que me fuera dado vivir tantos cumpleaños como motas tuviera el polvo. Se me olvidó pedir que aquellos años fueron además juveniles hasta el último. Tiempo llegará en que tan prolongada vida acorte mi elevada estatura y mis miembros, consumidos por la vejez, se vean reducidos a un peso insignificante. No parecerá que fui amada y que guste a un dios. Quizás hasta el mismo Febo no me reconozca o niegue haberme amado. Entonces, ¿cuál es la actividad aquí? ¿El fragmento que acabas de leer tiene un fin literario o no literario? Entonces, primero estamos viendo que este fragmento es un fragmento literario porque lleva algunas partes del lenguaje que le dan estética. Segundo, el deseo que pide la Sibila no es comprendido por Apolo. Esto se debe a que incurre en una contradicción o en una ambigüedad. ¿Sí? Literal C. ¿Te parece que hay algo de contradictorio o ambiguo en el deseo de inmortalidad? Literal D. ¿Qué enseñanza le deja la Sibila a Eneas con su testimonio? Y literal E. Si fuera concedido un deseo, pediría el de la inmortalidad. Bueno, entonces mira, esta actividad de aquí hay que revisarla. Esto de aquí lo voy a mandar como asignación. Vamos con el siguiente. Hablemos de la homonimia, polisemia y paronimia. Entonces, vamos hablando de las palabras subrayadas en esta oración. Aquí tenemos nuestra oración. Has acertado todos los números. Eres un as. Entonces, ¿cuál es la palabra que está en negrita? El as con H y el as sin H. ¿Sí? Visualmente me doy cuenta la diferencia. La diferencia es que la una lleva H, la otra no lleva H. Pero en la forma, en el sonido, casi no hay ninguna diferencia. As y as suenan idénticos. Por lo tanto, no es posible a primera vista aclarar si as del verbo haber o as como la carta, como el naipe. Entonces, la pregunta es, ¿significan lo mismo? Lógicamente, vemos que si la una lleva H y la otra no lleva H, quiere decir que no significan lo mismo. Número dos. ¿Se parecen en la forma o en el significado? Entonces, aquí, significado no parece. Más bien en la forma, pero no en una forma gráfica, sino en una forma sonora. ¿Sí? Por el sonido. Número tres. Entonces, ¿pertenecen a la misma categoría gramatical? Para nada. La una es un verbo. La otra, as, es un sustantivo. Entonces, tenemos en conclusión. Las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tienen un origen y un significado distinto. Y los clasificamos en. Entonces, aquí tenemos dos cuadritas. En el cuadrito primero dice homógrafas. Las escribimos y pronunciamos igual. ¿Sí? Las escribimos y pronunciamos igual. Por ejemplo, el mimo trata a los niños con mimo. Entonces, se escribe y se pronuncia igual. Esas son las homógrafas. ¿Sí? Mimo es aquel personaje que se pinta la cara y que no dice nada, pero es un humorista. Y mimo es un gesto, es un cariño que se le hace a un ser. Ahora, en el segundo cuadro nos dice las homófonas. ¿Cuáles son las palabras homófonas? Las escribimos y pronunciamos igual. Tuvo que cambiar el tubo de escape. Entonces, las homófonas, ya ves, las escribimos y las pronunciamos igual. Por ejemplo, tuvo y tuvo. Entonces, aquí nos damos cuenta que las se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. Tuvo, con B chica, es del verbo tener. Y tuvo, sustantivo, es aquella cañería, ¿verdad? Que usted puede tener. ¿Sí? Esa es la palabra tuvo. Entonces, la homonimia, en conclusión, la homonimia es la relación que se da entre dos palabras distintas que se pronuncian igual, pero que tienen diferente significado. Ya, entonces, ¿cómo podemos ver eso? Tenemos muchos ejemplos, incluso la palabra banco. Esa es la primera palabra homógrafa, que suena y se escribe igual, pero puede tener distintos significados. Entonces, primera palabra que vimos por ahí fue banco. Segunda palabra, mimo. De ahí hablamos de corte. Corte, por ejemplo, tiene varios significados. Corte, del verbo cortar. ¿Sí? Corte. Estamos hablando de un juzgado donde se integra por varios jueces. Esa es la corte, corte suprema de justicia. ¿Sí? Es una palabra homógrafa, que se pronuncia igual, y se pronuncia igual. Entonces, tenemos aquí la siguiente actividad. Escribe una oración para cada uno de los siguientes significados de estas palabras. Entonces, tenemos aquí, bote, media, mero. Entonces, bote, con B, labial. Puede ser, utilizar esa palabra para referirse a un recipiente pequeño. Ejemplo, el bote de basura. O bote, una embarcación que navegue en el río. ¿Sí? Un barco pequeño, sin cubierta. Por lo general andan a remo. Entonces, bote. Siguiente palabra, media. Media, podemos decirnos, nos podemos referir a la mitad de algo. O, segundo significado, es una prenda de vestir. ¿Sí? Finalmente, mero, puede ser un pez, el primer significado. Y el segundo insignificante, el segundo significado, insignificante. ¿Sí? Entonces, esas palabras que te vio ahí, son las palabras homógrafas. Punto catorce. Escribe una oración con cada una de estas parejas de palabras. Tenemos aquí cinco palabras, o cinco grupos de palabras, si usted se da cuenta. Estas palabras de acá, vuelta, en cambio, son homófonas. ¿Por qué son homófonas? Porque suenan idénticos, pero su escritura no es igual. Entonces, aquí tenemos bello, y tenemos bello. Tenemos uso, y uso. Ojear, ojear. Tenemos ato, y ato. Tenemos sabia, y tenemos sabia. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que aquí estas palabras suenan casi igual. Pero, la escritura es distinta. Si hablamos de bello y de bello. Bello, es cuando usted se refiere, es un adjetivo que indica belleza. Bello, vuelta en cambio, se refiere a una parte, a una bellosidad, es decir, que tiene cabello, por ejemplo. Uso, uso, y uso. Uso, ¿verdad? Del verbo usar. Uso, con H, es un instrumento de costura. Antiguamente se utilizaba para las hilanderas. Ojear, ojear. Ojear, cuando usted, con los ojos, revisa algo. Ojear, cuando usted coge unas páginas, ¿verdad? Y las manipula. Ojear. Ato, y ato. Ato, del verbo atar, y ato, una extensión de tierra. Sabia, y sabia. Sabia, una persona que es conocedora, erudita, que conoce algo. La sabia, es una sustancia que procesan las plantas mediante la fotosíntesis. Página 23. Hablemos de la polisemia. La polisemia. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿Cuál de los significados asociarías la palabra carta en esta oración? El término carta, ¿verdad? Consta de un significado y varios significados. Por ejemplo, carta puede referirse a tres significados distintos. Papel escrito que una persona envía a otra para comunicarse con ella. Cada una de las cartulinas que componen la baraja. Y una lista de platos que se pueden elegir en un restaurante. Sí, entonces, ¿cuál de las tres usted cree que será el que se refiere en la primera oración? Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Cuando hablamos cartas en el asunto, quiere decir que va a tomar acción. Quiere que va a tomar medidas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el significado de la palabra carta. Ahora, la palabra carta tiene distintos significados y todos ellos guardan una relación entre sí. En todos los casos, se trata de un papel o carculina, en la que hay algo escrito o dibujado. Aunque cada una recoge un tipo de información diferente, las palabras que, como carta, tienen más de un significado, se las denomina polisémicas. La palabra polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan, se relacionan entre sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las palabras frente, vocal, capital, parte y guardia. Todas esas palabras son polisémicas. Y dese cuenta que aquí, el significado es casi el mismo, pero cuando utilizamos cierto artículo, varía un poco el sentido. Por ejemplo, el frente, la frente. El frente, si nos referimos a un grupo principal de algo, el frente. Por ejemplo, el frente unitario de trabajador, ahí tenemos frente. Si hablamos de la frente, es justamente la parte superior de nuestra cabeza, ¿no? Donde tenemos nosotros, se llama la frente. En los dos sentidos, ¿sí? Tiene el mismo significado porque es una parte que está superior. Vamos con la palabra vocal. Vocal, el vocal y la vocal. El vocal, cuando nos referimos a un miembro de algún consejo, de algún tribunal, ahí le decimos el vocal. La vocal, estamos hablando de una de las letras de las vocales. Justamente son cinco letras. Ahora, ¿cuál es la concordancia entre las dos? Ambas denotan tener o ser un miembro, ¿verdad? O sea, el vocal, cuando es miembro de una agrupación. La vocal, cuando estamos hablando de una de las cinco vocales. Tenemos acá el capital, la capital. El capital es, si hablamos de contabilidad, el capital es la diferencia que hay entre activo y pasivo. El capital es con lo que usted inicia. El capital es con lo que usted inicia un negocio, un emprendimiento, ¿verdad? Y si hablamos de la capital, la capital es la ciudad principal, o mejor dicho, la que se denomina parte principal de un país. Por ejemplo, Quito es la capital del Ecuador. Entonces, hablamos de que capital y la capital, ¿verdad? Viene de la palabra capital, que significa principal. Y ahí sigue. El parte y la parte. El parte, cuando se hace un reporte, cuando se pone en conocimiento de algo mediante un escrito. Y la parte, la parte, la parte es cuando hablamos de que usted secciona algo y dice, esta es tu parte, esta es la parte que te corresponde. Estamos hablando de una sección. Finalmente, guardia y guardia. El guardia, la guardia. El guardia, nos referimos a un gendarme. ¿Sí? A una persona que está vigilando algo. La guardia, en este caso, también se refiere a un grupo de personas que vigilan algo. El guardia de seguridad, la guardia presidencial. Ahí están los ejemplos. Página 24, vamos. Hablemos de la paronimia. ¿Qué es la paronimia? Bien, la paronimia, aquí tenemos. Es la relación que se da entre palabras que parecen, parecen, ¿sí? En la forma, pero cuyo significado es totalmente distinto. Aquí tenemos un ejemplo. El problema de ese muchacho, El problema de este muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Entonces, dése cuenta que en rojo tenemos dos palabritas. La una, aptitud. La otra, actitud. La una va con P, la otra va con C. Cuando hablamos de aptitud, quiere decir capacidad. Tiene de estar apto, apto quiere decir ser capaz de, por ejemplo, tal persona es apta para los deportes. Otra persona es apta para las matemáticas. Otra persona es apta para la medicina. Es decir, aptitud es capacidad. Pero si hablamos de actitud, ya no estamos hablando de capacidad, sino de reacción. Actitud. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Verdad? ¿Cuál sería su actitud? Entonces, nos referimos. Dice, los términos parónimos son aquellos que se parecen en la forma de escribirse o pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en el significado. Aptitud y actitud se escriben y suenan casi igual. Sin embargo, sus significados no tienen nada en común. Entonces, aquí tenemos otras actividades. Numeral 18, numeral 19. Dice, en cada una de estas oraciones se ha cometido un error al utilizar parónimos. Corrígelo. Por ejemplo, me gustan las comidas con pocas especies. Entonces, ¿cuál sería la palabra corregir? No es especies, sino especias. Número 2, punto número 2. Dice, me duelen mucho los verticales. Entonces, aquí puede ser cervicales. Vertebrales. Verticales. Vuelta, en cambio, otra cuestión es cuando se va a poner un anaquel. ¿Sí? Usted tiene los laterales y los verticales. Bueno. Tenemos, la abertura de los grandes almacenes fue ayer. No es abertura. Es apertura. El último punto. El médico me lo ha proscrito. Un jarabe que me curará en dos días. No es proscrito, sino es prescrito. Vamos con el siguiente. Escribe una oración con cada una de estas palabras parónimos. Entonces, tenemos adición y adicción. Fíjense bien. Pueden parecer que suenan igual, pero aquí la diferencia es una letrita. Adición, adicción. Adición se refiere a suma. La palabra suma es sustantivo, es sinónimo de adición. En cambio, adicción, estamos hablando a consumir algo, pero porque el individuo quiere. A eso le llamamos adicción. Vamos con la siguiente. Sesión. Sesión. Si hablamos de sesión, quiere decir que es una asamblea, que es un evento. Eso es una sesión. Por ejemplo, hablamos de la sesión solemne realizada del día de ayer. Un ejemplo. Estamos hablando de un evento que se llevó a cargo. Si hablamos de sesión, por ejemplo, hablamos que El gobierno firmará la sesión de ciertos empleados públicos. Al hablar de sesión con C, quiere decir cancelación. Dar de baja a algo. Vamos con la siguiente. Absorber. Y absorber. Absorber. Es la acción de chupar algo. Por ejemplo, usted pone una esponja. La esponja absorbe el agua. ¿Sí? Absorber quiere decir que la persona fue absuelta de todo cargo. Absorber quiere decir librar. Provisión. Previsión. Provisión quiere decir una relación de algo. Previsión es el acto de prevenir algo. Entonces, démonos cuenta. Fíjese cómo la paronimia actúa aquí. Cambiando un poco de tema. Vámonos a la página 25. Sabiendo esto, nos vamos a la página número 25, en donde hablamos sobre el ensayo argumentativo. ¿Qué es un ensayo argumentativo? Aquí tenemos. El texto argumentativo tiene como finalidad defender una opinión, hecho o idea o valor. Cuando nosotros defendemos una opinión, hecho, idea o valor, ¿verdad? ¿A qué se referirá? Entonces, cuando nosotros defendemos una opinión, hecho o valor, quiere decir que nosotros estamos con una postura a favor de algo. ¿Sí? Y convencer al lector que adopte un determinado punto de vista. Para ello, el autor aporta razones o pruebas que apoyan y defienden su postura. A, planteamiento o tesis. Entonces, el ensayo argumentativo tiene requisitos fundamentales y son A, selecciona un tema de interés. B, una posición frente al tema. C, argumentos que sustenten ese punto de vista. ¿Sí? Justamente, el ensayo argumentativo tiene como soporte los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son todas esas pruebas, hipótesis, evidencias, ¿verdad? Que constituyen un soporte, un respaldo. Esos son los argumentos. Entonces, vamos a ver. Selección de un tema de interés. El autor debe de buscar temas que produzcan su interés personal o aquellos que se inclinen con sus novedades que suceden en el país o en el mundo. B, postura frente al tema. Entonces, el autor que escribe un ensayo argumentativo y que ha escogido para ello un argumento de interés, seguramente tiene una opinión sobre el tema. Es decir, que el autor estará a favor o en contra de algo y podrá expresarlo libremente. C, los argumentos son razonamientos que sirven para justificar una opinión. En su ensayo argumentativo, es recomendable expresar argumentos que apoyen el punto de vista del autor. Pero también anticipar aquellos argumentos que podría tener un oponente en su debate. Ojo, aquí me dice. Pero también anticipar. Por ejemplo, si vamos a hablar... Me pongo un ejemplo. Si vamos a hablar justamente de las corridas de toro. ¿Ya? Yo estoy en contra de las corridas de toro. Pero por ahí mi opositor puede expresar. Dice, bueno, igual el toro se va a morir. Porque nosotros tenemos que consumirlo. Porque es carne. ¿Verdad? Eso es un argumento a favor de las corridas. Pero como yo estoy en contra, sí, puede ser. Pero si vas a faenar la raíz, que sea con... O sea, que sea más humano posible. O sea, no causarle tanto dolor ni sufrimiento al animal. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo como para rebatir un argumento que puede ser utilizado por nuestro oponente. En el caso de que armemos un debate y que necesitemos argumentos para justificarnos. ¿Sí? Entonces, para responder a ellos, a este ejercicio lo llamamos contra-argumentación. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vamos a hacer un ensayo argumentativo, cuando nosotros vayamos a hacer un examen argumentativo, tenemos que justamente prepararnos para la contra-argumentación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Es verdad que la carne que consumo proviene de un animal que es maltratado. Sin embargo, la muerte del animal no sucede en un contexto de espectáculo. Justamente. Ese es para las corridas de toro. Entonces, tenemos acá página 26. La estructura de un ensayo argumentativo. Los textos argumentativos suelen constar de tres partes. La tesis, que es la idea u opinión que se pretende demostrar. Ejemplo. El uso del celular entre los jóvenes puede derivar en dependencia. En la argumentación se reportan datos, hechos o razonamientos que demuestren la idea defendida en relación con el ejemplo anterior. Entonces tenemos análisis, los patrones del uso del celular entre los jóvenes y sus consecuencias. Estrés, falta de atención, etc. La conclusión es la parte del texto en la que el autor con datos y razonamientos confirma la tesis. ¿Sí? Justamente para eso me sirve el ensayo argumentativo. Yo quiero llegar a una conclusión. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el uso del celular entre los jóvenes. Sí, ¿qué podemos concluir con eso? El uso del celular entre los jóvenes en estas últimas, en esta última década, porque justamente comenzamos desde el 2010 con el uso de los celulares de los jóvenes. que los jóvenes se han distanciado mucho de la comunicación paternal. El joven ha creado su propio círculo, ¿verdad? Donde muchas veces el padre ignora lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros hacemos un ensayo argumentativo de eso, a eso podríamos llegar a concluir. Ahora, ¿estamos a favor o en contra? Entonces, en el ensayo que usted haga, tiene que poner su postura. Si es positivo que los jóvenes tengan esto, del uso del celular, así, acérrimamente, o usted está en contra. No, tiene que haber un tiempo para la unión familiar y un tiempo para que ellos vean su mundo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros los tipos de argumentos. ¿Cuáles son los tipos de argumentos que nosotros podríamos encontrar en textos argumentativos? El argumento de autoridad, el argumento de analogía, los argumentos históricos y científicos, y la sabiduría popular. Si hablamos de argumentos de autoridad, se citan aportaciones, teoremas, de personas, de reconocido prestigio en el ámbito de la ciencia, el arte, la filosofía. ¿Sí? Argumento de analogía. Se comparan dos hechos o situaciones y, mediante un ejemplo, se argumenta a favor de la tesis. Argumentos históricos y científicos. Consisten en los utilizados de datos objetivos aportados a la ciencia. Y sabiduría popular. Son los refranes, ¿no? Proverbios y refranes que, de algún modo, expresan una verdad aceptada, comúnmente, por la sociedad. Y bien, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Sí? Agradeciendo una vez más su presencia. Esperan un momentito. Voy a tomar la lista. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Gracias.